La noticia de que un joven de 14 años de edad había caído de uno de los juegos mecánicos del Parque de Diversiones, Six Flags México, ubicado de en la Ciudad de México. Desde entonces, la noticia se ha convertido en tendencia. Todo comenzó cuando familiares del joven informaron que el pasado 22 de febrero, cuando el menor, alumno del Colegio Guadalupe Victoria, de Monclova, Coahuila, acudió al parque de diversiones como parte de una excursión escolar, y es que el menor subió al juego mecánico, ruleta india, y debido a que no contaban con las medidas de seguridad necesarias, como cinturón o arneses, cayó 7 metros de altura. Tras el accidente el alumno fue trasladado a un hospital privado de la Ciudad de México, pero, de acuerdo con los parientes del joven, Six Flags se ha deslindado del caso y no se ha hecho responsable de los gastos médicos. Además, los doctores les confirmaron que el paciente tendrá consecuencias de por vida. Al respecto, el Parque de Diversiones mandó un comunicado en el que deja en claro que, de acuerdo a lo manifestado por testigos y en violación a las advertencias de seguridad del parque y a las reglas del juego, deliberadamente escaló por encima del barandal de protección de la góndola de la rueda de la fortuna y saltó de una altura considerable mientras el juego estaba en funcionamiento. Puntualizan que Por el momento no hemos declarado sobre el incidente por respeto al joven y su familia, ante esto, y de acuerdo a lo difundido por varios medios de comunicación, la familia asegura que el joven no cayó por propia voluntad de la rueda de la fortuna y acusa a la compañía de intentar silenciarlos con dinero. Pero, es de mencionar que por estos hechos la Procuraduría de Justicia Capitalina abrió, en la Coordinación Territorial 2 de la ALPAN una carpeta de investigación por lesiones dolosas en caída. Asimismo, la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Seinbaum, dejó en claro que se revisará el Permiso Administrativo Temporal Revocable, P.A.T.R., Documento que permite al parque estar en operaciones.